Música Pues eso lo hace diferente, lo hace muy cristonquino, muy diferente, ¿no? La opción de que sea itinerante, uno también al público, que ya le cuesta mucho, porque es muy complicado que el público general vea cortometrajes, así también se quita la excusa de decir, pues bueno, tengo que ir a un sitio concreto, el principal, o Tabacalera, o ver cortos, y no puedo. En este caso, todo el mundo va a tener la opción de que el corto llegue a su barrio, o a varios barrios, y tenga la posibilidad de que lo puedan ver, ¿no? Eso lo hace, pues, original. Hombre, que la oferta cinematográfica de Donosti, que es bastante variada, no haya un festival de cortometrajes, ya es raro. Una ciudad como Donosti, que tiene muchas opciones de cine. Hay en el festival de terror, es verdad. Pero bueno, que en el festival de San Sebastián no haya, pues bueno, es una posibilidad que se deberían mirar. Aún así, la opción de que el festival ayude, precisamente, a los cortometrajistas, a las productoras que están empezando, sin esas ayudas institucionales, hace que todavía sea, pues, más especial la posibilidad de poder participar, y poder estar, y poder estar en los inicios de ese festival. Así que me parece una idea estupenda. Pues lo primero, terminar, que ya es complicado. Saber que lo has terminado, lo has podido hacer, lo has contado con todo, se ha hecho, perfecto, eso ya es un puntazo. Otra cosa gratificante en mi caso, pues, ha sido ver al público reír, ¿no? Ver salas llenas en muchos festivales y que la gente se riera, ¿no? En ese caso, sabiendo que habías hecho comedia, claro, y tenían que reírse y la gente se reía. Esa ha sido una sensación muy buena, de verdad. Ha sido una experiencia interesantísima. Y luego, lo fastidioso, ¿hasta qué hora tenemos? Porque habría mucho que contar. Es muy complicado. Al final, realmente, es muy complicado sacar adelante los proyectos, y hay muchas frustraciones en muchos aspectos, y las ayudas son muy complicadas. Al final, entra ese mucho tema que, bueno... Al final, hay que quedarse con lo interesante de esto, que es hacer lo que queremos, que estamos locos, y si no, no lo haríamos. Bueno, pues, desde mi parte, yo ya he participado, y os animo a todos a que participéis en el Donosquino, en el crowdfunding que tienen de Donosquino, porque a la ciudad le viene muy bien, y a todos nos va a venir muy bien la posibilidad de que, bueno, de que apoyéis este proyecto, para que se vea también otro tipo de cine en la ciudad. Hasta luego. ¡Gracias!